Hola, muy buenas tardes a todos. Una aventura nueva. Bueno, esta aventura va para ser nueva. Ya me entregaron el carro el día de hoy. Así que estoy sacando, yo creo que ya encontraron la que tenía. Bueno, el video, nada más el aviso, el video de todo lo que pasó con la transmisión viene pronto, con todos los detalles, que se cuidan todos. Y ahorita entonces estoy llevando el carro, voy a subir a Copé. Ahí hay una finca que se llama Dos Nubes, si no la conocen, ahí les voy a dejar los detalles de cómo llegar. Y bueno, y como que saben ya esta semana es de lluvia, y bastante lluvia. Y vamos a ver qué va a pasar, cómo va a pasar esta aventura, cómo se va a portar el Ranger. Yo creo que ya es, ya se acabó. Así que de aquí ya es para buscar lugares nuevos y disfrutar más de Panamá. Así que acompáñame en esta aventura. Vamos a ver qué tal va. De esta vuelta vamos solo yo y Maya. Como que es más que todo una prueba. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, después de dos horas de viaje desde la ciudad de Panamá, aquí estoy llegando, falta 12 kilómetros, aquí en la Interamericana. La cadena estaba buena, todo el camino llovió, ahorita que se escampó un poco, me imagino, allá arriba sí va a caer la lluvia. Vamos llegando ya, a ver si llego antes que se oscurezca para armar el camping. Bueno, y aquí está. Ya llegamos. Bueno, y ya después que entran son como 26, media hora, más o menos de una carretera en muy buen estado. Y ya estamos allá, ahorita vamos a ver. La última vez que fui, la subida estaba un poco difícil. Vamos a ver ahorita en esta vuelta, con todas estas lluvias. Y el carro, el Ranger llegó acá muy bien, pasando la prueba, ya van 170 kilómetros. Y muy bien se siente la transmisión. Así que ahí seguimos, vamos llegando. Bueno, acá ya llegando. Tu lugar de destino está a la izquierda. Bueno, no sé, parece que seguí el camino de Google Map, pero parece que me perdí. Así que puedo ver ahí como regreso, digo, sigo recto, parece que el camino hace vuelta y regreso al pueblito. Y de ahí voy a buscar. Yo creo que ya yo tenía la ubicación puesta con Wikiloc. Así que me va a tocar ponerlo y ver si con esto llego. Bueno, acá llegué al lugar. Con un trío no pude filmar como que estaba solo. Y mira, aquí hay extraterrestres por acá. Parece que va a dormir en el piso porque no se quiere mojar, ¿no? No, no quiero mojar. Ese Carlos, tengo compromiso con él. Bueno, entonces vamos a armar nuestro camping y vamos a ver qué tal nos va la noche hoy. Bueno, acá pasándolo bonito. Clima excelente. Va a ser frío. Fresquito. 15 grados. Ah, está en 15? Está en 15 ya. ¿En serio? No puede. Dale. Y acá está también el cine. Guau. ¿Qué están viendo? Los niños. Vicky. Está grabando. Voy que se... Sí, pero... Regresalo. Si esto contribuaba más tiempo, los niños morirían. Ya, ¿no? Todo estaba perdido por ti. Hay alcohol, hay droga. Sí, 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 hay droga. No to vio como par never. No to vio sino ver con dinero. Si, hay droga. No to vio sino. No to vio. No to vio sino. No to vio sino. No to vio sino Ngo por encima de sus locos. ¡Suscríbete al canal! 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 una cabaña abandonada por acá como dicen después de muchos doritos aquí seguimos y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, ¿quién quiere pasar la noche acá? ¡Nadie! ¡Buena! ¡Ey! ¿Cómo que se llama Otis? Ahí hay agua, eh ¿Qué? ¿Pasamos la noche acá o qué? Mira cómo se siente ¡Dueño! ¡Dueño! ¡Toma la foto de la casita! ¡Aquí para atrás! ¡Ves! ¡Ey! ¡Tiene candado ahí! ¡Vamos! 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 ¡Bajando de vuelta! Bueno, acá la doce y media la doce y media y aparece que viene la parte sabrosa vamos a ver vamos a ver ahí como nos agarra eso hasta ahorita todo excelente bueno bueno y ya llegó el agua o sea, tú no trajiste para recargar no no pero aquí sale con rulito pero aquí sale con rulito no ¡No! y ya no un no 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 ¡No! La disuelve y la tira. Compresora de... Compresora de aire. De esa esquina. De ahí la... Estás practicando cuando venga el de verdad. ¡Ay! Ahí está el equipo de Monza. El carro está full equipado con Monza. Aguanta toda esta lluvia. Y el extraño acá es que... Esta pareja está adentro en la carpa todo el día. Parece la que entran ahí y no quieren salir. Con lluvia menos. Y ahí están adentro. Parece que hay suficiente espacio para estar bien cómodo. En todo, todo, todo el día. Porque duermen de noche, duermen en la mañana, duermen en la tarde. Y así que... Quiero decir que está cómodo ahí. La felicito. Buen, buen equipo. Bien bonito. ¿Aquí? ¿Aquí? Ya parece que funcionó muy bien el día de ayer. Toda esta loma. Nada de quejas. Yo creo que ya estoy listo para muchas aventuras. Bueno, acá no solo con la lluvia todavía, pero por ahí escuchamos que hay un carro peleando. Vamos a ver si podemos verlo. No, para ahí viene el primero. Casi, casi. Ahí está Hay looks debe ser Buenas Nosotros somos aficionados Bueno realmente ni aficionados la verdad Y mi amigo está un poco estancado ahí Le falta poquitito La verdad es que él Nosotros no tenemos idea de trillo la verdad Tuvimos un mirador y quisimos venir aquí arriba Vamos le ayudamos Pero que que ayuda en manejarlo Él dice que la verdad es que hasta prefiera que alguien que sepa lo maneje Ya va a hacerlo El muchacho no tiene mucha experiencia Va a manejarlo hasta que lo suba Voy por allá Dale Vamos a ver si es la flecha o el indio ¿Qué dices tú? Vamos a ver si es la flecha o el indio ¿Qué dices tú? La flecha o el indio La flecha Y el indio también Ahorita está en un jabón No, bueno, igual como ayer Ayer igual Viste un ilux no puede acá Como dije ayer con el video que aquí no hay mucho material aparte de belleza pero miren aquí 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 viene el primero Vamos a ver que hace Diego con eso ¿Qué va a hacer Diego? Va a manejarlo y ayudarlo a subirlo Y por qué no lia el volante No sé, supongo que quiere tratar Supongo que quiere probar ¿Por qué le va de presión a la llanta? No, no creo que es necesario ¿Eso es? ¿Eso es muy bien? Sí Tiene que darle ya abajo en el plan ¿Diego dónde está? ¿Diego se subió? Sí Ah, ok, entonces Sí Ah, está pasando mal Diego está para lo tomar No, la gente no nos está ayudando porque como no... No tenemos nada de experiencia entre ellos Ah, no, no Ah, bueno Sí, vimos el mirador Y quisimos venir por acá arriba y... Ah... Y nos advirtieron que era así pero... Ah, que no sabe usar la ropa ¿Ya contactaron al señor? Ah, acosté ya Escucha Bueno, va a tener que dar un impulsito Un poquito para atrás No, ya, ya Ya esté más guiándolo Ya estuve Es que tenemos bastante miedo Tenemos mucho miedo Sí No puede ser, ¿no? Tienen que seguir el canal de... Siento miedo Siento miedo Siento miedo Ay, malurem No, 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 no... Opa, eso… High Lux! Ahhhh Sí, yo paso ahí con este chofer. ¿Y cómo se apaga? Para poder que active el LSD tiene que meterle con el chofer. Bueno, ya ahí tiene que ser para atrás, pues ahí ya no va a... No, no, sí, sí, yo creo que sí. Está bien, ya pasó. No lo suelte, no lo suelte, no lo suelte. Ahora la baja tiene que tener cuidado también. Pero dile que venga de vuelta para que no se lleva. Bueno, aquí también pueden tener baño de lodo totalmente gratis. Entonces, Estefan, ¿qué hace? A ver, explícanos, ¿para qué sirve este lodo? Para la proteína de tus pantalones. ¿Y qué jabón va a usar la mamá para quitarlo? Esta es la pregunta. Esta es la buena vida. La deseo a cualquiera que la disfrute así. Y sigue lloviendo acá, ya son casi las 5 va a ser. Pero no es tan lodoso, se puede caminar. No, se me va a destruir mi proteína. ¡Ay, está frío! Escalito de barro. Un angelito de barro. ¿Verdad? Yo creo que él no sabe que frío está el baño todavía, por eso la disfruta. Ah, yo lo meto a la tira, que está aquí afuera. Ajá. La que no me gusta hacer, pero toca. Bueno, aquí están los visitantes nuevos. Están armando su carpita. De Monza. Entonces, ¿cómo le va? Aquí ayudando a los paseros. Gracias a Monza están acá. Si no, no iban a estar acá. Estaban en la casa viendo Netflix. Esto es lo nuevo. Está bueno. Uno de los mejores de Panamá, con luz y todo. Sí. Trajeron algo largo, ¿no? Para frío. Trajeron algo, porque en la noche va a ser 20 grados. Sí, sí. Es todo. Así hacía fresco la noche. Sí, mucho frío. Ajá. Voy para allá. ¿Cuál es su carro? El Ford. Bueno, Sebastián, ya está nuevecito de vuelta. Ahí viene otro aquí subiendo. Vamos a ver cómo le va a ir. Sí, entonces, él es un amigo mío. Y que es bastante bien acercado a mío mío. Y él hace esto. Nada más que nunca. Ahí escucho el moto. Llegando. Ahí viene uno. Bueno, antes vieron el Hilux cómo subió el Toyota. Ahorita vamos a ver en Nissan qué puede hacer. Vamos a ver. Vamos. bueno nissan nissan toyota toyota buenos días buenos días acá usando tercer día en esta belleza de salidas es persona uno puede bañar el loco puede lavar los platos qué más podemos hacer llegar el jardín y a las plantas desde los buenos este como dice este tú no la tienes hola si no la conocen tienen que ver este vídeo se llaman las nubes de copé un lugar creo que no tan lejos de la ciudad bien céntrico acceso fácil pero si tiene que tener doble para llegar acá así que en este vídeo la pueden disfrutar la belleza de este lugar conocer y ahí le voy a dejar igual el contacto abajo en la descripción cualquiera cosa me escriben y con gusto la contesto así mismo si pueden hacer hasta eso muy buena recomendación yo lo voy a meter en mí mi hábito de coger todo el aceite trae no botarlo por acá y aparte de este se recicla si él lo reciclo yo lo reciclo en la casa bueno acá ya se terminó tofín así que 10 de 10 la verdad el lugar muy 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 bonito la recomiendo full tienen que llegar a pasarlo bien precio excelente precio excelente spot excelente camino excelente digo si iba a tener un río o lago ahí va a ser mucho mejor pero bueno tampoco no se puede tener todo hay clima excelente así que metenlo en sus lugares de visitar si no la conocen y si la conocen repiten como que en la entrada no filmé pero este es igual en bajada así que el doble siempre hay que tener aquí para subirlo pero nada fuera de orden digo doble normal creo que un carro all-wheel drive también la hace muy bien gracias por ver no olvidan a compartir dar me gusta comentarios así que ¿qué es lo que me gusta? a ti no no lo no 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 me no no Cómo, 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 cómo. Te vaya para atrás, vas a caer, bebé. listo ya estamos afuera